Canary Pintaluga es orgulloso patrocinante de Noticias al Día. Un criminal de carrera que fue el responsable del caos en la I-75 la tarde del miércoles cumplió su primera comparecencia en corte. Matthew Wilson fue arrestado luego de manejar un vehículo robado y obligar a un policía a dispararle. Él robó una camioneta que generó una persecución en la I-75 y que terminó con un choque en la salida de Basial Road. Matthew Wilson ha sido arrestado en 31 ocasiones en ocho años. La oficina del alguacil del condado Collier busca a un sospechoso del robo de un banco en Isnaples que estaría relacionado con el de otras dos entidades en Carolina del Sur. Se emitió una orden de arresto contra Michael Edward Monaghan por violación de su orden de libertad condicional estatal. Detectives informaron que él será arrestado por el robo de Iberia Bank. La oficina del alguacil del condado Collier advierte de la vigencia de una modalidad de estafa donde los involucrados se hacen pasar como agentes de la ley. Ellos le dicen a sus víctimas vía telefónica que hay una orden de prisión en su contra pero que usted puede pagar para evitarla. Si usted recibe esta llamada, cuelgue de inmediato. Dos hombres de Lee enfrentan multas y posible cárcel por ser acusados de un crimen impensable. El Servicio de Animales Domésticos lo citó por haber tenido relaciones sexuales con animales. Los dos casos no tienen relación. El Departamento de Animales adoptó a uno de los perros y trabajan en ayudar al otro. Lee Flight, el nuevo helicóptero de emergencias médicas del condado Lee, despegó. Se trata de una operación conjunta entre el condado y la empresa Air Method. El servicio reemplaza a MedStar, que dejó de volar en agosto por irregularidades en su manejo. El premio gordo de la Lotería de la Florida subió a 45 millones de dólares luego que nadie comprara el boleto ganador con los números sorteados el miércoles. Además, el Powerball se ubica en 290 millones de dólares. Si no juega la lotería, no la va a ganar. Continuamos con más.